Tras décadas de uso en la tecnología para la elaboración de tortillas, las familias mexicanas prefieren cada vez más las hechas a mano en comal y a fuego, de tal forma que resurge su oferta en restaurantes y tortillerías caseras o mercados. A principios del siglo pasado, se inventó la tortilladora de aplastón para sustituir el torteado y poco después apareció la máquina tortilladora automática. Sin embargo, en la actualidad las cocineras rescatan la tradicional tortilla de maíz hecha en comal. A pesar de los cambios que ha tenido la gastronomía con la adopción de otras culturas, la tortilla sigue dentro del gusto de los mexicanos. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.